Música Economía en breve El titular de la SPB David Sánchez ha dado a conocer que Arica pretende poner en vigencia un antepuerto precisamente en este lugar para el control de la carga boliviana, tanto de importación como de exportación. Conozcamos. Estas inauguraciones que hace la terminal portuaria de Arica, la privada, sin el consentimiento de Bolivia y la estatal chilena, la EPA, generaría preocupación y generaría sin duda alguna problemas como los que se ocasionan en Antofagasta con el antepuerto. Se denunció que la construcción que se está realizando de un antepuerto en Arica llegaría a incrementar los costos de la carga boliviana y transporte en más de 300%, ya que se deberá transportar desde Arica al Valle de Yuta. Que seguramente van a decir que como es territorio chileno va a ser solamente transportada por transportistas chilenos, que seguramente te van a decir no hay costo por un principio, pero después hemos visto con Antofagasta que el costo se ha incrementado para la exportación de minerales. La implementación de este puerto por parte de Chile una vez más vulnera el Tratado de 1904 que establece la consolidación y negociación entre ambos países para la implementación o no de entidades e infraestructura en frontera. Y esto también demuestra que la privatización que se llevó a cabo en 2004 por un portuario privado no ha dado resultados porque el puerto está colapsado y entonces las soluciones tienen que darse en el puerto. Todavía en el puerto tenemos solo una línea de salida para el transportista boliviano, nosotros pedimos dos líneas de salida. Y es que Bolivia y las autoridades no hablan de supuestos o imaginarios. Un claro ejemplo que han vivido exportadores bolivianos es lo que ha sucedido en el puerto de Antofagasta con la implementación de un antepuerto que decían sería gratuito. A un principio no parece nada, después te van cobrando de servicios, te van cobrando de quién hace el consolidado, elementos que se van sumando y que obviamente después van a afectar al comercio boliviano. Una vez más la SPB ha convocado a la empresa portuaria de Arica a dialogar para poder hablar al respecto de la implementación en dos oportunidades. Hasta la fecha no han sido contestadas las invitaciones. La enviamos en fecha 7 de febrero, pero hay otra nota de enero también, tratando de hablar de la integralidad de la situación que se vive en Chile. Hasta el momento no hemos recibido una respuesta. En noticieros chilenos, el pasado 15 de mayo del 2016 se reflejaba el antepuerto de Arica con una inversión de 3.2 millones de dólares, donde el presidente de la terminal portuaria, Francisco González, inauguraba el recinto que a la fecha no está siendo utilizado. Estamos inaugurando este recinto de parqueo de camiones, que es un recinto que va a contribuir para controlar y atacar a la vena esta externalidad negativa que ha generado este crecimiento sostenido del puerto. Nosotros estamos muy conscientes de que el crecimiento es una buena noticia para la región, genera empleo, genera desarrollo. La gobernadora de Arica, Andrea Murillo Neumann, reflejaba en aquella oportunidad que el antepuerto sería en beneficio de la carga boliviana, pero nunca se habló de los costos que esto representaría. Estamos felices como gobierno de poder ofrecer a todos los camioneros, sobre todo a los bolivianos, un lugar para estar. También logra descomprimir a nuestra ciudad por una situación que era un factor externo indeseable, la gente estaba muy molesta. Estamos muy contentos con los resultados, estamos en un proceso de marcha blanca. El antepuerto tendría una capacidad de recibir y albergar 216 camiones de carga, cámaras de vigilancia y lugares de descanso. En el acto se trató de mostrar como un beneficio para Bolivia y su comercio en tránsito. Ante los perjuicios que representaría este antepuerto para la carga boliviana, la SPB conjuntamente de la Cancillería de nuestro país trabajan en enviar notas de representación a Chile. Economía en breve.